Estamos de regreso en señal informativa, hoy Amnistía Internacional presentará en Guadalajara este informe que ya se dio a conocer en la Ciudad de México con respecto al tema de desaparecidos en nuestro país y la forma en que ha sido abordado por las autoridades. Este tema que se ha convertido ya quizá en el problema de inseguridad más delicado porque la cantidad de desaparecidos, las cifras no oficiales, la manera en que no se han definido todavía políticas para la atención y la investigación de estos casos ha llevado a que se convierta en la tragedia de miles de familias en nuestro país y en el marco de esta presentación del informe de Amnistía Internacional está invitada la señora Estela Barnes de Carloto que es la presidenta de la agrupación Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, una agrupación que se ha dedicado a la búsqueda de quienes nacieron durante la dictadura en ese país y que fueron separados de sus padres, muchos de sus padres asesinados y los pequeños entregados a otras familias. Doña Estela, muchísimas gracias por tomar esta llamada, buenos días. Muy buenos días, gracias. Bueno, me gustaría antes de entrar al tema de México, si nos platica un poquito para quienes nos escuchan y nos ven la historia de las abuelas de la Plaza de Mayo. Bueno, nuestro organismo nace como consecuencia de una dictadura cívico-militar que usurpa el poder el 24 de marzo de 1976. Fue una de las tantas dictaduras que desde 1930 asolaron la parte democrática de nuestra historia, pero esta traía un proyecto siniestro, era asesinar, secuestrar previo torturas a los que se oponían a sus designios que claramente hoy está probado después de tantos años que había sido un intento de vaciamiento económico del país y de la cultura, muy negativo por supuesto y aparte ilícito el acto. Esta dictadura secuestró 30.000 personas, robó bienes, creó centenares de centros clandestinos de detención en el país donde eran llevados los trisioneros a la muerte previo a sacarles información, en fin, en las cárceles pobladas también por militantes políticos. Pero lo insólito de esta dictadura que fue simultánea en la mayoría de los países de Latinoamérica, sobre todo del sur, tuvo una actitud muy perversa porque robó los bebés después que nacieron en esos centros clandestinos de las jóvenes militantes que fueron secuestradas embarazadas. La dejaron vivir, igualmente la tortura la sufrieron, pero el bebé se lo sacaron inmediatamente para darle un destino desconocido o quedárselo ellos mismos, los asesinos de sus papás, y a las jóvenes les esperaba la muerte. Buscando a nuestros hijos, hijas y familiares, nacen varios grupos de derechos humanos en la Argentina, que con mucho riesgo, mucho desconocimiento, mucha soledad, y sin saber qué hacer porque era inédito para nosotros esto de que un hijo o una hija no volviera al hogar porque pensaba políticamente distinto a esa dictadura, salimos a buscar, corriendo riesgos, insisto, y fuimos encontrándonos y se forman estas asociaciones que hasta hoy funcionan en la Argentina, porque todavía falta mucho por saber, y nace el grupo de madres de Plaza de Mayo, meses después doce mujeres que con doble búsqueda, la maternidad y abuelas también, se unen y nace la institución Abuelas de Plaza de Mayo, a los que nacimos incorporando a medida que teníamos que empezar esa dolorosa búsqueda, las que queríamos tener respuestas. Y bueno, como las respuestas no llegaban, fuimos abriendo caminos, inventando formas de que la gente entendiera qué hacíamos, qué había pasado, porque el miedo, la prensa monopólica que escondía las verdades y publicaba más que nada términos muy perjudiciales para los que habían desaparecido, ignorando los asesinatos, este grupo hasta hoy sigue buscando, seguimos buscando, no se sabe dónde están las 30.000 personas, en qué lugares las enterraron o las arrojaron al mar o al río de la Plata, y las abuelas estamos buscando desaparecidos vivos, porque estos niños, esos bebés, están, han crecido en hogares que no les corresponde, a veces muy maltratados, a veces no, y hemos encontrado felizmente hasta ahora, hemos resuelto 119 casos. Entre ellos el de usted. Exactamente, yo, y ahí ya me viene una sonrisa enorme de alegría y una emoción muy grande, porque lo busqué 36 años junto a mis compañeras, por el mundo ya, porque saben que nuestra lucha no está erradicada en Argentina, hacemos esto en todos los países para que se sepa y no se produzca en ningún otro semejante horror. Y el 5 de agosto del año 2014 tuve la gratísima noticia que a través del Banco Nacional de Datos Genéticos, donde estaba la sangre, está la sangre de todos los familiares que buscamos, procesada a los efectos de cuando tenemos alguna noticia y aparece un joven o una joven con dudas, una muestra procesada se compara. En este caso pasó así, y bueno, ese día pude abrazar lo que tanto, tanto había soñado y tanto había buscado a un nieto, a mi nieto Vida. ¿Cómo pueden pasar tantos años sin apoyo de la autoridad, sin apoyo en las investigaciones y sostener una búsqueda, además, en su mayoría mujeres que no tenían experiencia ni en procesos judiciales ni en los derechos jurídicos que tenían? Y fuimos aprendiendo. Todo lo de hoy es un bagaje de conocimientos que para nosotros son insólitos. Seguimos aprendiendo porque seguimos viajando por el mundo viendo que la desaparición forzada de personas existe no solamente en Latinoamérica, también en países de Asia, África, Europa y estas mujeres generalmente también, o grupos, buscan saber y buscan apoyo de organizaciones como bueno, Amnistía Internacional, Naciones Unidas, la OEA en Washington y los reclamos para que el mundo sepa y ayude a encontrar respuestas. Bueno, nosotros cuando estábamos en dictadura, el miedo lo guardamos y lo dejamos porque cuando hay que buscar un hijo, una hija, el amor más entrañable, la pérdida más terrible que puede sufrir una madre es esa, asumimos los riesgos y bueno, la Plaza de Mayo fue el centro neurálgico de esta demanda y esta visibilidad. Luego ya empezamos a salir, insisto, por todo el mundo. Pero cuando llegó la democracia a fines del año 1983, o sea en diciembre, ya en libertad y con otra manera y el diálogo con los presidentes electos, fuimos construyendo todo un aparato de investigación y de visibilidad de nuestra lucha. Tenemos equipos técnicos de una variedad increíble, bueno, fundamentalmente de la parte jurídica, psicológica, de la genética, de la investigación, de la búsqueda y de la recepción de dudas, de la prensa y difusión, bueno, todo. Tenemos muchísima gente joven que colabora con nosotros y en la etapa más profunda de ayuda del Estado, si bien alguna ayuda fuimos recibiendo en esos años anteriores, fue cuando gobernó el doctor Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que terminó su mandato en diciembre del año pasado. Ahí los derechos humanos fueron bandera para ellos, para el Estado, nos repararon, conseguimos leyes, la anulación por inconsistencia de impunidad, la reparación económica a los nietos y sobre todo creación de espacios de trabajo muy importantes para la investigación de todo lo que no se sabía para los juicios, porque en la Argentina hay juicios naturales de justicia común, como para cualquier reo que comete un delito, y se han juzgado centenares de genocidas que están purgando en la cárcel sus delitos, y falta mucho por hacer porque también estamos empezando a ver los civiles que en complicidad, porque son pertenientes que entregaron a sus obreros o dueños de fábricas muy importantes que también posibilitaron la muerte de su gente, que tiene que rendir ante la justicia si queremos una democracia completa, si no estamos todavía con una cosa medio oscura y peligrosa para el futuro. Queremos dejar un país sano, por eso los que encontramos los nietos, los que luchamos, y como en mi caso, y otras abuelas, seguimos en la misma lucha, porque no por haber ya cumplido y ya tener la respuesta, nos vamos a quedar para el olvido, todo lo contrario. Doña Estela, buenos días. Caminamos de aquellas dictaduras a las que usted hace referencia en Sudamérica, a lo que hoy usted califica también como una dictadura, pero pues distinta, no por parte del Estado necesariamente, sino del narcotráfico, de la delincuencia en nuestro país. Sí, bueno, acá, la historia de México, nosotros, las madres de la Argentina, las mujeres de la Argentina, las fuimos conociendo desde que se fundó un organismo que federa, ¿no es cierto?, la Federación FEDEFAM, federa a todos los grupos de madres, mujeres, sobre todo de Latinoamérica, que buscaban a sus desaparecidos, y ahí justamente supimos, por lo menos por parte de ellas, lo que se estaba realizando, y el caso particular de las dictaduras era un hecho, digamos, terrible, pero era justificado porque venían a un fin de horror, pero en México nos preocupó mucho siempre que fue en etapas democráticas, donde los reclamos de las madres eran la desaparición de sus hijos, de sus familiares, y bueno, a partir de ahí la relación se fue intensificando, y a mí en lo personal me tocó estar acá en Guadalajara cuando desaparecieron los 43 jóvenes estudiantes. Estuve con los papás hablando, tratando de que sepan que no están solos, que nosotros vamos a compartir nuestra experiencia con ellos, que no declinen en sus reclamos, va a haber amenazas, va a haber indiferencia, va a haber críticas, pero sepan que estamos juntos todavía en esta lucha tan importante. En esta experiencia, en este camino que ustedes han recorrido, ¿cuál sería la sugerencia, el consejo que se podría dar a las madres que, bueno, coincidentemente también es un movimiento de mujeres que son las que están haciendo este recorrido en nuestro país y están viviendo los mismos procesos que ustedes vivieron? Bueno, ellas las estoy viendo cada vez más organizadas, también están los padres, están los hermanos, la sociedad también está sumándose. Las veo más fuertes que cuando las encontré en aquel primer momento, los consejos que les di y les ha servido, pienso, de unirse, de no cerrar el círculo, sino llamar a que todos apoyen, convoquen, se sientan parte, que eso les puede tocar a cualquiera, que no piensen que a mí no me tocó y en algo andaban, eran jóvenes y otros eran personas que tenían derecho a vivir y si hay diferencias no hay que limarlas, hay que limarlas y no hay que producir muertes. Hay que buscar el porqué de estos secuestros, de estas muertes, donde es cierto, el narcotráfico tiene un rol muy importante, pero también les aconsejé exigir al gobierno, el Estado tiene obligación de cuidar a sus ciudadanos, el voto que nos elige es para que nos defiendan, nos protejan, nos den el cumplimiento de las necesidades básicas para vivir en dignidad. Y yo creo que lo están haciendo y siempre les aconsejé en paz, desde el amor y tratar de no dejar de caminar y nunca bajar los brazos. Y saber, insisto y se los repito permanentemente, que no están solas. Muy bien, Estela, muchísimas gracias. La invitación para quien quiera escuchar lo que diga Amnistía Internacional en el informe y también obviamente las palabras que usted tendrá en su intervención. Muchísimas gracias por tomar esta llamada. Gracias a ustedes, buenos días, adiós. Buenos días, Estela de Carlotto, la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina.